de la frontera cubana, algo que le anunciábamos en días anteriores, el cohete Sayus 2.1B despegó este viernes del cosmódromo de Vastochnye con la primera misión lunar en la historia moderna de Rusia. La corporación espacial Raskosmes informa que los principales objetivos del módulo Luna 25 serán comprobar la tecnología de alunizaje suave y convertirse en el planeta primer aparato que llegue al polo sur del satélite natural de la Tierra. Se prevé que el vuelo de la sonda dure alrededor de cinco días hasta llegar cerca del cráter Bagulavsky. Allí se comprobará la presencia de agua congelada en la superficie lunar, además de determinar si sus polos son ideales para la construcción de bases habitables. Otro intento de ataque terrorista desde Kiev fue frustrado en horas de la mañana por fuerzas aéreas en Moscú. La ofensiva ucraniana trató de sobrevolar el noroeste de la capital rusa a través de un vehículo no tripulado que fue suprimido con medios de guerra electrónica, lo cual provocó una explosión en un área forestal sin daño para la vida de los pobladores ni la infraestructura. El alcalde de la capital rusa, Sergei Zepianyan, explicó que los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde cayeron los restos del dron. Horas antes, el sistema de defensa antiaérea derribó otros dos artefactos ucranianos que se dirigían hacia Kursk. En la acción tampoco se reportaron daños colaterales. Y altos cargos de la comunidad económica de estados del África Occidental se reunirán este fin de semana en Ghana para decidir cómo restaurar el orden constitucional en Níjar tras el golpe de estado del pasado 26 de julio. El presidente de la Comisión de la Unión Africana Musafasi Mohamed expresó su firme apoyo a las decisiones de la CDAO y le pidió a la Junta Militar Nigerina ponerle fin a la detención del presidente de puesto Mohamed Bazoum. Téngase en cuenta que el mencionado organismo económico ya ha intervenido militarmente en países como Liberia, Sierra Leona y Guinea Bissau. Cierro informándole que el despacho de abogados del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass confirmó hoy que el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las pruebas presentadas por la empresa Odebrecht en su contra. La acción se basa en que los documentos fueron entregados sin autorización judicial y sin respetar el debido proceso, así reza en el comunicado. La defensa de Glass resalta la tendencia lawfare, o sea, la judicialización de la política en América Latina que también han sufrido otros líderes progresistas de la región. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras con Juanas.